El experto informático Ola Vini, investigado por el presunto delito de espionaje, acudió a la Fiscalía General para cumplir con su presentación periódica ante la autoridad. Allí los padres del sueco, junto a su abogado, denunciaron que temen que busquen incriminarlo con pruebas falsas. En compañía de sus padres, el sueco Ola Vini, investigado presuntamente por vulnerar sistemas informáticos en Ecuador, llegó hasta la Fiscalía General del Estado para cumplir con la medida cautelar interpuesta por la Corte Provincial de Pichincha de presentarse cada viernes ante el fiscal del caso. Ola es inocente y no ha cometido ningún delito y Ola seguirá cumpliendo con la ley del Ecuador como siempre lo ha hecho y con todas las restricciones que le ha puesto en este caso la autoridad para su presentación todos los viernes aquí y no salir del país. Los padres del experto informático indicaron que permanecerán por dos semanas más acompañando a su hijo en el proceso judicial que enfrenta. En este marco, junto a su abogado, señalaron que tienen una preocupación. A nosotros nos preocupa que pueda aparecer una carpeta con langostas o nos puede preocupar que aparezca una carpeta con cualquier otra cosa. Ahora, lo bueno es que, como ustedes saben, al ser un profesional de tan alto nivel, Ola sabe exactamente qué hay en sus equipos. Ante ello, advirtieron estar preparados. Trabajaremos con los equipos tecnológicos que sean necesarios y con las personas acordes a este conocimiento para demostrar que si es que llega a pasar, eso no es tu guay. Responderemos en derecho como lo hemos venido haciendo. La próxima semana concluirá el periodo de instrucción fiscal dentro de este caso por el presunto delito de espionaje. En Guite informó Adriana Rojas.